muy buenas el otro día os puse una foto en la página de facebook de este rico aperitivo y parece que os encantó así que aquí va la receta es muy fácil de preparar y sólo vamos a necesitar un pan no muy grande y sin cortar yo lo he hecho en casa y he utilizado la misma receta que utilicé para hacer la rosca os dejo aquí un enlace por si os interesa 220 gramos aproximadamente de queso gouda o cualquier otro queso que os guste y que funda bien un manojo de cilantro o cualquier otra hierba que os guste 40 mililitros de aceite de oliva virgen extra y una cucharadita de las de café de sal empezamos precalentando el horno a 200 grados calor arriba y abajo cortamos el queso en lonchas de medio centímetro aproximadamente y reservamos separamos las hojas del cilantro de los tallos y si queréis podéis picarlas un poco con el cuchillo pero yo las voy a dejar enteras y reservamos también mezclamos la sal con el aceite de oliva removemos un poco y reservamos una vez que tenemos todos los ingredientes preparados cortamos el pan queremos que el pan nos quede cortado en cuadraditos primero cortamos rodajas en una dirección sin llegar a la base del pan y luego en la otra el tamaño de los cuadraditos es a vuestro gusto lo mejor es que no os queden ni demasiado pequeños ni demasiado grandes en una fuente que podamos meter en el horno ponemos el pan y vamos a ir colocando lonchas de queso como hago yo luego iremos cortando trocitos y colocándolos en los huecos que nos hayan quedado sin queso repartimos también las hojas de cilantro y por último removemos un poco la mezcla de la sal con el aceite y untamos toda la superficie del pan esto hará que al hornearlo el pan quede más crujiente y sabroso lo metemos en el horno unos 15 o 20 minutos o hasta que el queso esté completamente fundido y aquí está hay que comerlo recién sacado del horno y se puede servir en la misma fuente la que lo hemos horneado para que guarde mejor el calor eso sí avisando de que quema espero que os haya gustado y que os animéis a prepararla porque esta receta está buenísima ya sabéis que os dejo todos los ingredientes en la página de lococinadoyo.com también podéis visitarnos en nuestra página de facebook y twitter muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo chao